Hola, hola, ¿cómo están? Soy Eduardo, nuevamente bienvenidos. Se acerca el Día del Padre. Aquí en mi país, El Salvador no es un día como tan celebrado. No es como el Día de la Madre, que se celebra a lo grande. No sé si solo es aquí o también en otros lugares lo hacen. Si lo hacen en otros lugares, me gustaría que me lo dijeran en los comentarios. Solo es una pequeña curiosidad que tengo. Generalmente este día es un día mal recordado, por muchas personas y por diferentes razones. La verdad es que a veces se tiene la razón y a veces no. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones que ciertas personas tomaron por nosotros? A lo mejor y pensaron que esa era una buena decisión. Pero bueno, yo pienso que lo que pasamos en el transcurso de la vida es lo que nos hace ser lo que somos ahora. A pesar de que hayan habido problemas en la relación de papá, que quizás papá y mamá ya no están juntos, que papá haya cometido muchos errores y quizás lo siga cometiendo, al final de todo eso, al final de los errores, sigue siendo papá, ¿no? Yo me siento bendecido y agradecido por tener al mejor papá del mundo. Y no es solo por decirlo, se ha ganado el título y pues hay que dárselo, ¿no? Pero como en este canal no hablamos solo por hablar, sino que contamos historias, se me viene a la mente una historia excelente que hace que siempre que la lea me recuerde a mi papá. Y a pesar de todo, siempre está ahí para mí y para mis hermanos apoyándonos y dándonos los consejos siempre en el momento adecuado. Ahorita mi hermanito les quiere decir algo y pues los dejo con ustedes. Realmente no esperaba eso, pero bueno, ahora sí, vamos con la historia. Había un hombre que tenía cuatro hijos. Como buen padre quería que sus hijos aprendieran a no juzgar las cosas rápidamente. Entonces envió a cada hijo por turnos a ver un árbol de peras que estaba a una gran distancia. El primer hijo fue en el invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el hijo más joven fue en el otoño. Cuando todos ellos habían ido y regresado, el padre los llamó y los juntó. Les pidió que describieran lo que habían visto. El primer hijo mencionó que el árbol era horrible, parecía seco, estaba sin hojas, doblado y retorcido. El segundo dijo que no, que estaba bien cubierto con finos brotes verdes y lo encontró lleno de promesas. El tercer hijo no estuvo de acuerdo, dijo que estaba cargado de flores con un aroma muy dulce y se veía muy hermoso. Que era el árbol más lleno de gracia que él había visto. El último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos. Afirmó que había visto un árbol maduro, cargado de frutos, empezándose a caer unas hojas, pero en pleno de la vida. Entonces el hombre les explicó a los hijos que todos tenían la razón, pero una razón parcial, porque ellos solo habían visto una temporada del árbol. Les dijo que no deben de juzgar a un árbol o a una persona por también solo una de sus temporadas. Y que la esencia de lo que la vida es, el placer, el amor, que los acompañan a la vida, solo pueden ser medidas al final. Si te das por vencido en el invierno, nunca habrás perdido la promesa de la primavera, la belleza del verano y la satisfacción del otoño. Persever a través de las dificultades y las malas rachas, mejores tiempos están por venir. En la descripción del video siempre les dejo un link para que vayan y por si les gustó la historia, la copien o la cuenten como ustedes quieran. Así que siempre revísenla. Papá, solo quiero decirte que a veces sale bastante difícil poder expresarte todo mi cariño, pero quiero que sepas que siempre estoy demasiado agradecido con Dios y con vos por haberte puesto en mi vida. No hay quizás maneras para decirte todo lo que siento porque pues es demasiado. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he hecho es por tu apoyo, por el tuyo y el de mi mamá, que siempre han estado juntos, siempre que pienso en vos pienso en ella, cuando pienso en ella pienso en vos. Creo que son la pareja ideal y gracias a eso pues nosotros, tus hijos, somos lo que somos. Así que gracias y pues sigamos adelante como siempre.